Buenas tardes, tenemos a Ramón Pardella, que viene desde Gran Canarias. Tenerife, ¿verdad? Bienvenida, Ramón. Bienvenida, muchas gracias por venir. Tienes un hijo con autismo, llamas el deporte. ¿Cómo está trabajando la institución en este ámbito? Vale, pues yo tengo un hijo, como bien has dicho, de 8 años, se llama Geray, es un hombre muy típico ahí en Tenerife, y la forma en que estamos trabajando es a través del atletismo. Entonces, yo siempre tuve la idea que lo quería, aunque el deporte adaptado está muy bien, y lo defiendo, y me encanta el deporte adaptado, yo prefiero que sea inclusivo. Entonces, desde hace aproximadamente un año, la temporada anterior empezó con un club de atletismo, con niños de su edad, él tiene 8 años, entonces va entre 8, 9, 10 años, practicando el atletismo y compitiendo también en el atletismo. No por buscar medallas, ni mucho menos, porque yo no, digamos, no inculco en él la competitividad, aparte que él tampoco es que sea un niño que quiera ser competitivo, sino simplemente hacer deporte. Y lo está haciendo de manera inclusiva, o sea, no adaptando al deporte, sino haciéndolo con los gastos niños en igualdad de condiciones. ¿Qué beneficios tiene el deporte para el autismo? Pues beneficios tiene muchos, David. A ver, así que se me ocurran, para empezar, si haces deporte, y no ha sido un deporte con otras personas, pues ya sabes que el autismo muchas veces te aísla un poco de la sociedad, y a través del deporte lo que estamos haciendo es que se integre con otras personas. Entonces estamos trabajando para que no tenga ese aislamiento. Aparte, el autismo comporta también mucho manías y no quiere salir de la rutina, y gracias al atletismo podemos trabajar ese salir de la rutina, el gestionar el fracaso, el gestionar las irritaciones, por ejemplo, cuando estás en un deporte y tienes que esperar a su turno, etc. Entonces funciona o vamos muy a la par con lo que queremos trabajar con personas como mi hijo, Geray, en este caso. ¿Qué te está pareciendo el encuentro? ¿Alguna propuesta? Mira que soy muy crítico, ¿eh? Pues hasta ahora me está pareciendo genial. ¿Propuestas? Propuestas yo tendría muchas, como por ejemplo, yo también trabajaría bastante de cara a un futuro encuentro, la innovación social. Se está hablando mucho de innovación social. Que viene a ser abordar los retos y problemas, por llamarlo de alguna forma, que tenemos a nivel social desde otras perspectivas totalmente diferentes. Muchas veces estamos encabezonados en hacerlo desde una misma perspectiva. Y hoy deberíamos contemplar, ponernos desde otras posiciones para descubrir que realmente hay posibilidad de encontrar soluciones distintas. Que además no solo dependan de ayudas y subvenciones que son necesarias, sino también de poder transformar la ayuda social, quizás incluso en un negocio. Obviamente siempre desde un punto de vista ético. No buscando el beneficio monetario y económico exclusivamente. Bueno, pues muchas gracias, Ramón, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y compartir este ratito con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.